Bienvenidos a su página, Obras Musicales. En este vídeo abordaremos el siguiente tema de la teoría musical. Bienvenidos. Las figuras musicales y sus valores. Ahora explicaremos por qué la negra no siempre vale un tiempo. Comenzaremos con la redonda que tiene un valor de un entero, seguido ahora por la figura de blanca con un valor general de un medio, respecto a la redonda, los valores fraccionarios de todas las figuras serán siempre respecto a la redonda, está representada como el valor mayor de ellas. Luego tenemos a la figura de negra con un valor general de un cuarto, seguido también de la corchea con un valor de un octavo. En esta primera parte se puso a la redonda como la mayor con un valor de un entero. Ahora continuaremos con el diagrama pero a partir de la figura de corchea con un valor general de un octavo, de ésta se desglosarán las siguientes y últimas tres figuras restantes. Si te está gustando el vídeo no olvides déjanos un me gusta en el vídeo y antes de irte tampoco olvides suscribirte en nuestro canal. Déjanos en la caja de comentarios tus dudas que quieres que se resuelvan en otro vídeo. Continuamos con la segunda parte del diagrama. Ahora las figuras parten del valor de la figura de corchea. Como siguiente figura tenemos a la doble corchea o semi corchea, ésta, con un valor de un 16 salvo. Hasta aquí las figuras mostradas son las más usuales, las últimas dos que quedan son usadas generalmente para pasajes muy rápidos. En las secciones en que en las figuras se desprende otra figura más pequeña y en su lugar se colocan comillas, es debido a que por el espacio reducido se omiten para que quede más clara la figura, pero siempre debe estar escrita la figura correspondiente como parte del diagrama. Al final del vídeo les mostraremos una imagen de cómo quedarían todas las figuras si fueron escritas por completo. Aquí tenemos ya la figura llamada fusa, la cual lleva un valor general de un 32 salvo. Ésta corresponde ya a figuras generalmente veloces. Como te habrás dado cuenta, la subdivisión de figuras ha sido de dos en dos por cada una de ellas, es por eso que su valor fraccionario se ha ido doblando cada vez, dando a entender que cada dos de ellas forman una equivalencia de las que se desprenden. Por ejemplo, la redonda tiene el valor general de un entero, y de ellas se desprenden dos figuras blancas, cada blanca vale un medio, entonces dos medios es igual a un entero, por lo que dos blancas es igual a una redonda. Y así sucesivamente. Por último tenemos la figura de Semi Fusa, con un valor general de un 64 agro, ésta como la más ágil de todas. Aquí les mostramos la imagen donde se representa completo el diagrama de las figuras musicales y sus valores. Que como anteriormente les mencionamos, por el hecho de ser demasiadas, resulta un poco apretado ya en las figuras más pequeñas. Espero les haya sido de gran utilidad. Hasta la próxima.